Pero fíjense, a pesar de ser el alimento maravilla para los bebés, muchas mujeres no tienen o reciben el apoyo necesario para poder amamantar a sus hijos. A nivel mundial, tan solo el 38% de los pequeñitos menores de seis meses reciben lactancia materna exclusiva. Y aquí en México, la situación no es tan alejada de otros países. En México, solo el 36.6% de las niñas y niños han sido alimentados con lactancia materna exclusiva durante sus primeros seis meses de vida. El 27.2% de los menores de dos años no la recibió en los tres días posteriores a su nacimiento y su alimentación fue con fórmula comercial infantil y otros líquidos. Estas cifras, publicadas por la Ensanud Continua 2021-2022, muestran que nuestro país se encuentra lejos de las metas de desarrollo sostenible planteadas para el 2030, cuyo objetivo es que al menos el 70% de las madres brinden lactancia materna exclusiva, es decir, que alimenten solo con leche materna a sus hijos durante sus primeros seis meses de vida. Luego de este medio año, se recomienda dar alimentos nutritivos manteniendo la lactancia materna hasta los dos años de edad o más por sus beneficios. Es un bebé va a ser sano, va a tener menos enfermedades, va a tener mayor inmunidad, ¿sí? E igual también a él le va a proteger muchísimo contra la diabetes, la hipertensión, todas las enfermedades crónicas a largo plazo. Una de ellas igual, la obesidad. La lactancia materna exclusiva también beneficia a la madre. Le ayuda para protegerse sobre el cáncer de mamario, sobre el cáncer de ovario. Así mismo también le proporciona un afecto inmediato con el bebé en el momento de estar en alojamiento conjunto y apego inmediato. Para Imagen, Patricia Rodríguez Calva. ¿Qué es lo que se llama? 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 Con ese tipo de fórmulas hay que de verdad consultar al doctor, consultar al pediatra que nos va a dar la mejor recomendación. Hasta me ahogo cuando la presento. No te ahogues cuando me lo presento. Sí, cómo no.